La iniciativa del gobierno de realizar una licitación corta que prorrogue el dragado y balizamiento de los víos Paraguay y Paraná de venido en hidrovía y establecer un organismo de control para que después se haga una licitación más larga para la concesión de un privado y establecer algún tipo de control estatal en este negocio que hasta ahora había sido privado, despertó una serie de discusiones, entre ellas la elaboración de un informe del mirador de actualidad de trabajo y la economía, MATE, que es coordinado por Sergio Arelovich, economista con quien estamos en este momento, gracias Sergio por estar acá, y te convocamos porque varias de las cuestiones que establece este informe en torno a la discusión y a las decisiones nacionales sobre este sistema de hidrovía son muy interesantes y abordan varias cuestiones, fundamentalmente la cuestión económica, y una, por ejemplo, es que hasta acá, al menos desde el discurso gubernamental, se plantea que con esta idea de que el peaje que hasta ahora había sido cobrado por un privado a otro privado ahora va a ser mediado por el Estado a través de la Administración General de Puertos, va a generar un nuevo control por parte del Estado que va a permitir que se acabe un poco con la subdeclaración de exportaciones y otra serie de irregularidades que se venían detectando. Ustedes relativizan este control. ¿Nos podés contar un poco qué es lo que ven de desventajoso en esta iniciativa? Bueno, yo arrancaría por las positivas. Hola, en principio, Gladys, gracias por la invitación. Voy a intentar ser breve y más o menos conciso respecto de la pregunta que vos planteás. Lo primero que nosotros queremos resaltar es que, a pesar de que se habla del tema de hidrovía, está claro que no se trata de una hidrovía. Estamos hablando del río Paraná, que pertenece a una cuenca. Esta cuenca tiene o alberga a millones de personas que habitan, que trabajan, donde hay emprendimientos de todo tipo, familiares, cooperativos, pescadores, pequeñas empresas, las que desarrollan cotidianamente su actividad, pero también el territorio en el cual hay compañías muy grandes, extranjeras o nacionales que forman parte del complejo leaginoso. Por lo tanto, es una zona de conflicto, es un territorio de conflicto, como lo son todos los territorios. La iniciativa que ahora, a partir del último decreto presidencial, resuelve otorgar la administración por un año a la Administración General de Puertos, el tema de la administración del peaje, el tema del cobro del peaje y un conjunto de otras tareas, porque evidentemente va a tener que sustituir la draga y la señalización que hasta ahora venía haciendo la empresa privada de hidrovía Sociedad Anónima, nos parece una buena noticia. Una buena noticia en el sentido que hay un cambio de orientación, en principio, aunque todavía sin alterar el decreto del año pasado, que decidió volver a insistir con el tema de la licitación, un cambio de orientación que puede salir disparado para cualquier lado en función de la correlación de fuerzas que haya en torno de la preponderancia de un papel del Estado, que es con aquello que nosotros coincidimos, versus la posibilidad de volver a dar participación a algún privado, sea local, extranjero, mixto, cooperativo, o lo que fuera, que obedece a otra cuestión. Ahora, lo que vos referís es que, bueno, sustituido este rol de una empresa que es hidrovía Sociedad Anónima por la Administración General de Puerto, se resuelve, de algún modo podría decirse así, un pequeño aspecto, no menor, pero un aspecto de la complejidad que reúne el conjunto de cosas que se hacen sobre el Paraná y en los puertos, que es el tema de la trazabilidad de la circulación, no de las cargas, porque el tema de las cargas está asociado fuertemente a lo que fue, a lo que es la consecuencia de la habla privatizadora de puertos en la Argentina, como consecuencia de lo cual, por más que uno ponga una empresa estatal o superestatal con fuertes atribuciones para cobrar el peaje y para otras cosas, esto no resuelve la discrecionalidad que tienen el conjunto de puertos privados en la Argentina, sobre todo de la mano de la estructura que tienen estos puertos, porque no se trata solo de puertos, se trata de puertos como partes de actividades que incluyen un abanico importante, nominalmente, de actividades que desempeñan las compañías extranjeras y nacionales que ocupan la franja del Paraná para exportar, pero que previo a eso tienen la actividad de molienda, la actividad de producción, la de almacenamiento, de transporte y una injerencia muy fuerte sobre todo lo que es el circuito productivo. Si uno se plantea una cuestión de trazabilidad, debiéramos arrancar tranqueras adentro de los campos para discutir inclusive y para incorporar un concepto con mayúscula de soberanía que no se reduce de ninguna manera a la presencia de una compañía que explote la administración del Paraná en términos de dragado y señalización, como sería en este caso la Administración General de Puertos. Vos me decís entonces, bueno, hay una serie de ventajas, de ventajas, y hay una serie de desventajas en el sentido de que esta iniciativa se queda medio camino de lo que se podría hacer, o cuáles son las desventajas, porque en principio vos me hablás de, bueno, los puertos siguen siendo privados, o sea que sobre las cargas no hay control. ¿Hay alguna manera de establecer el control? Mirá, hay varias cosas, y por una parte creo que hay que revisar todas las transformaciones que ha habido durante los años del macrismo, respecto del papel de fiscalización que AFIP ocupaba en los puertos. No es exactamente el mismo, hasta el 2015 tuvo un comportamiento activo, inclusive con una fuerte presencia a partir del año 2005-2006, en las que se encontraron, fruto de los escáneres que se incorporaron, se encontraron un conjunto de irregularidades que antes era muy difícil de ser detectadas. Bueno, toda esta capacidad de regulación fue destruida durante los años de Macri, así que una segunda cuestión que yo plantearía, antes de discutir el tema de la propiedad de los puertos privados o lo que fueran, cómo se hace para restablecer en manos de AFIP la capacidad de regulación de control y fiscalización que tenía por lo menos hasta el 2015, cosa que me parece que va bastante lento porque, bueno, además estamos en medio de los dos años de pandemia. O sea que, digo, esta posibilidad de discutir el dragón y el balizamiento abre la posibilidad, si no te interpreto mal, de discutir algo más amplio. De discutir algo más amplio, inclusive que tiene un conjunto de derivaciones importantes, por ejemplo, la iniciativa... ¿Por qué se está discutiendo el tema de la hidrovía? Evidentemente alguien plantó el tema, no solamente por el tema del vencimiento de la concesión en abril, sino que también hubo el grupo que está en torno de Jorge Tayana, me parece que ha empujado mucho para discutir el tema este, vinculando todas estas cuestiones que estamos conversando aquí. Sin embargo, también hay una punta que me gustaría señalar y que está presente fuertemente en el discurso de Tayana y que es alrededor del canal Magdalena. Para quien no sabe, desde hace muchísimo tiempo la Argentina sale al océano previamente teniendo que pasar por Uruguay, fundamentalmente por el puerto de Montevideo y en menor medida por el puerto de Nueva Palmira que queda frente a Entre Ríos. ¿Por qué? Bueno, porque la vía para salir al océano, que sería la del canal Magdalena, no está dragada y como consecuencia no está puesta en valor para poder utilizarla para salir al mar. ¿Qué significa esto? Bueno, la reivindicación de retomar el dragado del Magdalena para que los buques directamente puedan salir por ahí sin necesidad de pasar por Montevideo, volvería a dar una centralidad al puerto de Buenos Aires y al puerto de La Plata, que no digo que vuelva atrás, sino que vuelve a reflotar en todo caso una discusión respecto que tiene que ver con la cuestión federal y del federalismo, porque sería a expensa de disminuir la actividad en los puertos santafesinos, lo cual no es un tema menor porque también implica puestos de trabajo, implica un traslado también de centralización o de concentración en el puerto de Buenos Aires, por lo cual no solamente hay una cuestión de soberanía que me parece interesante discutir, sino también que la creación de este Consejo Federal de la Hidrovía, yo le cambiaría el nombre, no la Hidrovía, este Consejo Federal que debiera tener sobre las cuestiones de las vías navegables en la Argentina, también debe poner en agenda y poner en discusión el rol de las provincias, el papel que hoy pueden jugar las provincias, el papel necesario que deberían jugar en el futuro, las estructuras necesarias de regulación que las provincias debieran incorporar para no tener nuevamente una centralización de la administración portuaria en Buenos Aires, remontando, retrotrayéndonos a discusiones de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y ahora, en términos económicos, vos hablaste al principio de las ventajas que esto significa, ¿qué posibilidades le da al Estado de recuperar alguna parte de las divisas que se estaban hasta ahora yendo en el pago de este peaje a privados, con esta iniciativa de al menos tener el control de ese pago, y con la apertura, la posibilidad de, al menos discutir la posibilidad de que el Estado se haga por completo cargo del dragón y balizamiento del río? Bueno, a ver, de más hora menor, primero, si hay una compañía extranjera que es la que explota el servicio, o sea, compañía extranjera con legitimidad va a querer girar sus utilidades, su casa matriz. Desaparecida la empresa extranjera, no habría, en principio, y mucho menos de la mano de la presencia de la Administración General de Puerto Social del Estado, o la que se la sustituya, que también puede ser una sociedad del Estado en el futuro, este riesgo de que la ganancia no solamente se reparta entre privados, sino que se fuge, se fuge en el buen sentido, porque la ley de inversión extranjera así lo permite, cualquier inversor extranjero requeriría llevarse el dinero que gana su casa matriz. Planteado esta primera cuestión, la segunda cosa que habría que pensar es, bueno, ¿cuál es el horizonte del tiempo a partir del cual uno imagina se van a desenvolver estas cuestiones? Bueno, el decreto presidencial le atribuye a la Administración General de Puerto resolverlo en términos de un año. Yo lo extendería, también hay un año para discutir muchas cosas. Ahora, esto de ninguna manera modifica, ni está en condiciones de modificar, las condiciones de lo que constituye el núcleo central del complejo agroexportador, como consecuencia de lo cual no creo que tenga ningún efecto, ni en el control del contrabando, aunque algunas cosas sí se podrían atribuir a la Administración General de Puerto ahora como empresa encargada, pero habría que crearlo, este rol no está atribuido, pero fundamentalmente por el hecho de que todo el complejo exportador, para hablar solamente de las exportaciones, después vamos a las importaciones, que es también un capítulo del cual se habla bastante poco. Todo el complejo exportador, fundamental que depende, el complejo lesginoso, tiene como característica, para el caso de las compañías extranjeras, la totalidad de las casas matrices de las compañías extranjeras que están sobre el Paraná, están ubicadas en paraísos fiscales. Y para el caso de las empresas locales, inclusive Vicentín, que está en concurso preventivo, y que ahora está como fuera de juego, las tres empresas locales también tienen empresas radicadas en paraísos fiscales, que constituyen el puente para poder exportar hacia el destino final, que puede ser China, Indonesia, Vietnam o donde fuera. Dada esta estructura, que no está prohibida y por defecto está permitida, esta es una de las cosas que hace posible la fuga o la porosidad que implica la fuga de trabajo argentino bajo la forma de divisa. Con lo cual, la discusión sobre esto no tiene absolutamente nada que ver con la draga y el balizamiento. Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con el rol de los puertos privados, con la capacidad de fiscalización de los estados, con el rol que tienen que jugar los estados provinciales en esto, porque también afectan intereses provinciales de todos los que están sobre la cuenca de un lado y del otro del Paraná, inclusive los que están del otro lado del Uruguay, en la franja argentina, y que me parece que también debe incorporarse a la agenda. Es frecuente encontrar en cualquier balance, cualquiera, cerrás los ojos y agarras cualquier balance, cualquier compañía exportadora argentina, vas a encontrarte por lo menos con tres problemas planteados por la FIP. Primer problema, precio de transferencia. Esto es, la FIP no le cree al exportador que lo que vendió, lo vendió a los precios que dice que lo vendió. Segundo problema, cuestionamiento respecto del cumplimiento de la obligación de la liquidación de las divisas. Esto es, las empresas vendrán en el extranjero, cobran en moneda extranjera y tienen la obligación de liquidarlas en el país. Bueno, también encontrar en las memorias de los balance, en las memorias de las empresas, un cuestionamiento sobre la falta de liquidación, la ausencia de liquidación, la insuficiencia de liquidación, la liquidación fuera de término, etc. Y la tercera es el tema de la triangulación. De cuando no tenés exactamente el destino final de la venta como consecuencia de esto que te planteaba antes. Como no está prohibido, por defecto está permitido. Entonces vos exportás de la Argentina a Uruguay, Uruguay no es el destino. Uruguay apenas es una transferencia de papeles, porque probablemente tampoco la mercadería pase por Uruguay. Quizá de Uruguay vaya a Rotterdam y de Rotterdam tampoco el destino definitivo, sino que el destino definitivo sea indonesia. Entonces en el camino hay diferencia de cantidades, diferencia de calidades, diferencia de precios, y permite esta porosidad de fuga de trabajo argentino bajo la forma de divisas que te planteaba antes. Con lo cual es un capítulo que está vinculado con, pero es totalmente ajeno y para lo cual se requieren respuestas adecuadas a esta complejidad. Entonces es demasiado optimista pensar que el debate que abre el dragón y balizamiento de la hidrovía, o mejor dicho, del río, nos permite tirar de esa punta para empezar a pensar qué rol tiene que tener el Estado para controlar la fuga. Mira, quizá esta novedad de la presencia de esta empresa va a permitir ponerle nombre y apellido a los problemas que hay que abordar, muchos de los cuales hoy son desconocidos, lo cual no implica revisarlos ni implica resolverlos, sino saber de qué se trata. Y a continuación, sí abordarlos. Por eso es un tema extremadamente complejo que ni siquiera rosa la discusión sobre la cuestión soberana. Viste que hay muchos movimientos sociales, partidos políticos, que están hablando de la necesidad de la recuperación de la soberanía, ahora con AGP, la soberanía. La soberanía es algo mucho más grande que esto, y por eso digo que hay que verla desde la tranquera adentro, desde tranqueras adentro del campo, hacia adelante, porque trabajar con semillas transgénicas, con paquetes tecnológicos, todo esto implica una renuncia a la soberanía que no tiene absolutamente nada que ver, en principio, con el último eslabonamiento de esta cadena que estamos mirando, que es el tema del dragado y la señalización. Bueno, vos ahora haces mención a las semillas transgénicas, y yo te traigo un tema que también ustedes abordan en el informe, que es la cuestión ambiental, el impacto ambiental, que es uno de los impactos más graves que está teniendo el dragar el río constantemente, con sus impactos en la costa de Rosario, y sobre todo en momentos de baja del agua, como está ocurriendo más o menos a esta altura del año. ¿Se puede conservar el ambiente sin cortar el flujo de divisas, considerando que por ahí, por esas aguas, navegan más del 75% de las exportaciones del país? Bueno, una cuestión, y no para corregirte, sino para reivindicar mayor complejidad de la cuestión. Yo no hablaría de problemas ambientales, sino hablaría de ecosistemas, dentro del cual el tema ambiental es apenas un capítulo, no menos importante, pero forma parte de esto. Lo claro es que las compañías privadas pujan por un mayor dragado, en eso consiste la movida, para que de este modo pueda disminuir el transporte de la carga. ¿Por qué? Porque una cosa es meter tres buques incompletos y otra meter uno solo con toda la carga. Ahora, esto tiene implicancias y las conocemos. La draga, en el modo en que se ha hecho, con la profundidad que se ha hecho, con las características con las que se ha hecho, ha provocado hasta ahora gravísimos daños al ecosistema. Los campos no escurren igual, los ríos no son meandrosos por caprichos, sino que son meandrosos porque la naturaleza sí, yo no voy a hablar de la voluntad divina, porque la naturaleza sí lo ha construido y esto hace posible que el escurrimiento tenga algunas características, que la velocidad del agua sea diferente cuanto hay meandros, pero todo el dragado lo que ha provocado es una alteración, una rectificación, le llaman los expertos, demasiado relevante a las costas y esto ha provocado y sigue provocando como consecuencia de lo que ha habido, un conjunto de efectos de larga duración. Por lo tanto, ahí la disputa sobre el tema, si uno en la disputa pone exclusivamente el tema del costo, porque es mucho más barato poner barcos grandes que barcos pequeños o barcaza y le está pifiando, en todo caso está mirando apenas una punta de lo que hay que discutir, lo cual no desmerece ni quita mérito a la posibilidad de analizar al río Paraná como una vía navegable que a su vez permita la conservación del ecosistema, pero reitero acá, la participación de los estados provinciales es muy importante y también es muy importante la opinión de las personas que fuera de lo que constituye el arco de las multinacionales que ocupan la explotación del Paraná, tienen algo que decir. Por ejemplo, me refiero a los pescadores. Esta baja del río Paraná como consecuencia de la sequía, que también es consecuencia de la draga, ha provocado una merma gigantesca en la población de peces como consecuencia que es muy fácil pescar. Vos te vas al canal y ahí pones directamente la red y sacas lo que no podrías sacar de otra manera. Y tampoco hay regulación sobre esto. Y no es que los pequeños pescadores sean los beneficiarios, son los grandes frigoríficos que trabajan con esta cuestión, con lo cual no hay un problema, hay varios problemas, y hay varios problemas solapados, y además hay problemas que se pueden resolver en el inmediato, y hay otros problemas que requieren de consenso e incorporación de capacidad de regulación, que hoy en principio, según nuestra visión, no existe en la medida en que debiera existir. ¿Estamos en condiciones, o digamos, podemos tomar esto como una oportunidad entonces para pensar toda la matriz productiva que generan las divisas en el país? Y creo que sí. Y te digo, estas transformaciones son transformaciones serias, porque desde que existe la soja en la Argentina desde el año 70, que es una cadena de ascenso de la importancia de la soja, nadie ha hecho nada para cortarla, con lo cual estamos en una situación que vos no la podés desarmar de la noche a la mañana, porque además implicaría un perjuicio muy importante a la economía en su conjunto, a las poblaciones, a los puestos de trabajo, o sea que todo proceso de transformación requiere transiciones, y estas transiciones deben respetar, en mi opinión, el tema del equilibrio del ecosistema, en sentido amplio, que involucra absolutamente todo, dentro de lo cual también está el tema ambiental, pero fundamentalmente el tema de las poblaciones, el tema de los puestos de trabajo, bajo, en todo caso, un arco de programación económica que hoy no se lo ve, sobre el tema de la hidrovía por lo menos, sobre el de la explotación de la vía navegable del Paraná. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros, me parece que fue clarísima toda tu intervención. Bueno, gracias Gladys, suerte.